Hola gente, ¿qué tal? En este video una entrevista a Cherry, una joven, muy joven chica que acaba de publicar un fanzine y que nos quiere contar un montón de cosas muy interesantes, así que los dejo con la entrevista, espero que les guste revisen los links que están abajo en la descripción de este video y nada, nos vemos en la próxima Hola, me llamo Isa, pero me conocen como Cherry, tengo 16 años y me gusta dibujar a digital y ver memes y comer y dormir Amanece y no te giras así como siempre, no te apetece salir a jugar como los demás, tú siempre fuiste más particular Ya no eres ese reflejo de Dios, fue perderte y no saber si eras tú o si tienes un nuevo desfraz ¿Cómo empezaba? Ya, porque pues tenía sueños muy locos y al comienzo los anotaba en una libreta, pero después pensé qué mejor manera de mostrárselo a la gente que con dibujitas, entonces comencé a dibujar y así logré formar una historia, pude lograr hacer el primer volumen de mi cómica O sea, ¿tienes un estilo de dibujo que muchas personas utilizan? O sea, no es un dibujo como que digas, ah, esto es el dibujo de Cherry O sea, yo he visto muchos dibujos y tienen cierto parecido Es que, o sea, yo sinceramente, honestamente aún estoy buscando un estilo propio y me estoy basando en algunos artistas o algunas series animadas como Steven Universe o Hora de Ventura Por las otras cosas que haces aparte del cómico, yo sé que haces muchos dibujos y dibujas en tus redes, ¿qué son? Ah, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Tumblr ¿Y tú estás como Cherry? Sí, en todos Ya, eh, lo segundo y que, bueno, recomiendo a la gente que vaya y visite tu canal porque hay covers de canciones y están muy bonitas, todas y está el video de la polla Lo que me salió fue la imagen de un pollo, pero era un pollo súper grande, súper grande Más grande que el granjero, más grande que la granja, más grande que el tractor, más grande que el tractor Que también está bonita Ya Entonces, eh, ¿por qué decidiste también abrir un canal? Y además que tu canal tiene muchas ilustraciones tuyas Bueno, pero si también le da un toque bastante personal Ah, porque, pues, o sea, no solamente me explayaba dibujando, sino también algunas ocasiones me explayaba cantando o aprendiendo nuevos instrumentos, este, incluso componiendo algunas canciones, pero siempre me lo guardaba para mí y un día pensé que también quería mostrárselo al mundo, pero no sabía cómo, entonces dije, ya, voy a quitarme los miedos y voy a iniciar un canal y voy a subir esa clase de contenido que me deja hacer mis covers y la mayoría de dibujos están hechos por mí porque me gusta tener contenido que sea mío, no me gustaría agarrarme otros dibujos y, de paso, también, este, las pistas están tocadas por mí, entonces, todo, todo está hecho por mí y se lo muestro a la gente tal y como sale del horno, o sea, de mí O sea, yo conocímos mucha gente que sus padres, en el momento de querer hacer algo creativo, ya sea dibujo, cantar o cualquier otro medio cultural, en verdad, la sufren bastante porque los padres son como que no quieren, no quieren, quieren que estudies una carrera un poco más convencional, abogado, arquitectura, media, medicina, una ingeniería así Entonces, ¿cómo ves el apoyo de tu mamá? Mi mamá me ha apoyado desde que tengo, que pues, seis años, porque, o sea, solamente cuando uno tiene seis años dibuja de lasco Ajá Entonces, cuando yo le mostré mi primer dibujo a mi mamá, que obviamente era un dibujo horrible, me dijo que era precioso y que continuase dibujando Entonces, eso me inspiró a mí, a que yo continuase, continuase, continuase y me siguió apoyando porque vio que cada dibujo, a medida que yo crecía, iba mejorando Y me hizo sentir bastante bien, además de que, este, descubrió que también tengo talento para los instrumentos de cuerda Entonces, también me apoyó en ese sentido y me sintió bastante bien, entonces, la mayoría de cosas que he logrado, estaba lanzado gracias a mi mamá Que, todo el mundo tiene problemas con su familia, así sean monoparentales, familias nucleares, familias extensas, todo el mundo va a tener problemas siempre Entonces, en mi cómic, yo me basé en mí y en mi mamá, porque no te voy a mentir, hay problemas Ajá, pero le quise agregar un toque más, como que mágico, para que, ajá, para llamar más la atención Y siempre con un mensaje, que a pesar de los problemas, siempre va a ser tu familia, siempre te va a querer tal y como eres, siempre te van a apoyar en todo Bueno, para ti, o sea, tú ahorita estás en el colegio Sí ¿Qué significa eso, toda esta expresión que tienes tú a un futuro, tal vez, no tan lejano? Espero en un futuro, ya encontrar un estilo más propio y lograr hacer, o sea, tener un trabajo que me guste a mí O sea, lograr mantenerme con algo que a mí me gusta Lo pueden encontrar en Comic Center Sol, Perú, en hora sorteada cuadra 14, tercer piso También pueden hacer pedidos, mandándome mensajes a mi página, Facebook, o mi Instagram, o mi Twitter Las comisiones están abiertas siempre Y aprovechando esto, quería decir que iba a estar en la Comic Con en julio Y voy a estar vendiéndolo también No, 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 no